Palma se ría, palma se ría Esto, era, padre Junto mayor, padre Hermano, sirveme otra copa Que hoy quiero contarte todo mi dolor A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchó A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchó Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponderme por amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso, hermano, se me lo trató pa' más Y la palma se ría Desde Calama Bueno, no presentar Al director de Ciudad de Grupo de la Liga Oscar Godoy ¿Cómo dice? Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponderme por amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso, hermano, se me lo trató pa' más Por eso, hermano, se me lo trató pa' más En el bajo, un gran amigo Que se me lo trató pa' más Maestro ¡Vamos! Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponderme por amor Por eso quiero yo beber Por eso quiero yo beber Por eso, hermano, se me lo trató pa' más ¡Hey! ¡Levante la mano, la chica, la chica! ¿Dónde está? ¡La chica, la chica! ¿Dónde está? Amiga, ¿dónde está la chica? ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Hey! ¡Mamasita! ¡Hey! ¡A momenté, vamos a ver! Venga, ríe esas palmas, todo el mundo con las palmas Ven mi amor, no te siento, todavía no me fan Deja a ti querer Nos ayudan a cantar, ¿ok? Arisa, manito, arisa, manito Nos ayudan a cantar, ¿eh? ¿Cómo dicen? Aquella noche de mi partida lloré tu amor Que se escuche fuerte En el umbral de mi alma herida le dije adiós Y aún sabiendo que te perdía lloré tu amor ¿Lloré qué? Lloré tu amor Lloré tu amor ¿Cómo dice? Y ahora voy sin saber a dónde buscándote Que ya no tiene ni la sonrisa razón de ser Tan solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Aquella noche de mi partida lloré tu amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche en tristecidad murió una flor Aquella noche mi corazón sufría La Palma se abrió tu amor Las palmas Ahí että Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche él dice, se la murió en la flor Aquella noche mi corazón sufrirá ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al estilo de alegría que es muy fácil de aprender Siguelo bailando, vuélvete otra vez Porque con alegría todo suele enloquecer No lo pienses más y déjate llevar Porque con alegría todo el mundo va a pasar Moviendo tu cuerpo, comenta, sobra, sobra ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Levanta la noche a tomar tu cintura! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¿Lo besaste? ¿Alivinaste? Eres un nuevo doy, le quedo alborotar Ven veniendo el cuerpo, hace celos de mirar Quiero verte en ti, moviéndote otra vez En el cielo de alegría, te voy fácil de aprender Siguelo bailando, muevete otra vez Porque con alegría todo suele enloquecer No lo pienses más y déjate llevar Porque aquí tiene alegría, te lleva a besar ¡Arriba, maldito! Siguiente en tu cuerpo, con vuestra sabrosura ¡Arriba, maldito! Pumierte tu cuerpo junto con el mío ¡Arriba, maldito! Siguiente, sigue, 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 sigue terminando Siguiente, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, 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 así que sigue, sigue ¡Arriba, maldito! Levanta las manos, yo tomo tu cintura ¡Arriba, maldito! Pumierte tu cuerpo junto con el mío ¡Arriba, maldito! Siguiente, sigue, 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 sigue terminando Siguiente, sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, sigue, así que sigue, sigue ¡Arriba! Y eso soy yo, su gordito regalo, vamos a volver, vamos a volver Un aplauso Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Gracias, gracias, gracias Muy amables, felices, muchas gracias de verdad Estamos felices de volver a uno de los pueblos que nos vio nacer en aquellos años, cierto Hay muchos fanáticos del Grupo Alegría que han estado 11 años ya Estamos por cumplir 11 años, 11 años con nosotros